Estimados maestrantes, reciban un afectuoso saludo. Sean bienvenidos a la unidad 5 Innovación. En esta unidad se pretende que desarrollen las siguientes competencias. Promover propuestas creativas, innovadoras y generadoras de valor en las empresas del tejido empresarial y en las nuevas ideas de negocios. Desarrollar capacidades y habilidades para la investigación e innovación y su aplicación en las diversas organizaciones del tejido empresarial. Por otra parte, el resultado de aprendizaje de la unidad es el siguiente. Convertir problemas estratégicos en soluciones creativas e implicar a las personas en la implementación de iniciativas innovadoras. Asimismo, tener la capacidad de diseñar, desplegar y controlar estrategias de innovación en cualquier organización con espíritu emprendedor. En la unidad 5 Innovación se revisarán los siguientes temas. Definición de innovación Equipos de innovación Y estrategias de innovación La metodología de aprendizaje de la unidad es a través de un foro, actividades de aprendizaje práctico-experimental y una evaluación parcial. La evaluación de las actividades anteriores se les realizará de acuerdo a las rúbricas de calificación y según la ponderación descrita en el plan docente del MOU. Finalmente, les quiero desear éxito en el estudio de esta unidad. Hasta pronto. ¡Gracias!